¿Qué quiere doña? Pero de lejitos Después del raro acontecimiento de hace unos momentos jaja Me vine a comprar un heladito de chocolate con mente riquicicisimo ¿Mi? No otra vez ¿Hola? Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias Está bueno Oye Dime Ando buscando sirvienta No, gracias Orales es que me urge Bueno, pero un ratito Una buena paga Eso sí me interesa, jejejejeje Y prestaciones legales ¿Qué es eso? ¿Qué hago, doña? Ven, te voy a dar un café Ten Gracias, doñita Mira, te voy a dar un uniforme Vete a cambiar ¿Me voy a ir a cambiar? Unos momentos después Ay ¿No hay privacidad o qué? Listo, doña limpio ¿Qué bien te queda? Gracias Los baños, por favor Ay, ya anda limpiando ¿Pero qué pestere? ¿Qué puerca la doña? ¿Qué dijiste? Ay, eso limpia bien Si jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿No les digo me mando a limpiar el baño otra vez? ¿Y cómo le apesta la cola a la dueña? ¿Qué dijiste, criada estúpida? ¿Qué lee? ¿Cómo me dijo? Ponte a trabajar, que por eso te pago, criada. ¡Qué grosera! ¿Qué pasa? Chisme jiz jiz jizis. Hola, me pestas a Saoli. Ella es de mi propiedad. Ahora que soy de su propiedad, dice taloca jajajas. Bí, tí, tí. Solo unos minutos. Es mi criada. La bateo, llamo a la policía, ¿saben? Me ayudan con la limpieza y los dejo pasar. Sí. Criada, hazme de comer. Sí, doña. Y tú ponte a trabajar. ¿Aco? Deme los permisos jiz jiz. Aquí tiene su pesita. Oye. ¿Y? Yo no fui. Oye. ¿Qué pasa, doña? Una de las dos que lave mi ropa. ¿Con calzones y todo? Obviamente. ¿Tiene un roperio? Ja, ja, ja. ¿Y va el don otra vez? El que cayó como tronco. Mira a ella si me cocino muchas cosas, no como tú floja. Si le estoy lavando toda su ropa y tiene un montón sucia. Pues la bala. Oye, pelo rostro. Dígame. Escapemos, te llevo a mi casa. Nos va a ver la señora. ¿Por qué hablan entre ustedes? No, no, nada, doña. Ya doblé y plancha la ropa. Mira, te llevo rápido y escaparemos de aquí. Ja, ja, ja. ¿Escapá? ¿Quién va a escapar? Nadie, nadie. Unos momentos después. Limpia el piso con la lengua. Ok. ¿Con quién hablas? Eso no está permitido aquí. Ya pelearon a Josefina. Santo Dios. Eso así sea así. Pelo rosa, ven. Te sacaré de aquí en mi casa. Te trataré bien, te lo prometo. Tú deja de andar de chismosa. Déjame un descansito, doñita. Me duelen los juanetes. ¿Qué haces? A trabajar. Dos mil años más tarde. Ve, ok. En dame unos masajes en los pies. ¿Eh? No, no. Ay, no. Qué rico sigue así. No se ha bañado, ¿verdad? No, no me gusta. Es mejor andar sucio. Por eso esta sí mi casa me gusta la suciedad. Oye. Ya me llega la pelos de colores. Y este señor que me quiere llevar a su casa, ja, 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 que ya se llevó a Josefina. Dime. ¿Te quieres? Serene, ve conmigo. Sí, Lili. Estamos aquí reunidos para unir a doña Mubre. Digo, digo a doña Rosenda y Silverino, el sagrado Matriro Blox. Rosenda, ¿aceptas a Silvir como tu NB? Acepto. ¿Y tú, Silver, ¿aceptas a Rosenda como tu NB? Acepto. ¿Los declaro, virtualitos? Ay, no, en lo que me vengo a meter, ja, 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 ja. Dos mil años más tarde. Felicidades. Estás despedida. Pelo rosa. Bésame. No. Mi neve hará la limpieza por mí. Bésame. No. Ay, nos vemos. Yo ya me voy, pero bien espantada, ja, 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 ja. ¡Suscríbete al canal!